Muy buenas a todos paseantes de youtube Bienvenidos a Evolve Una partida en directo De esta big alpha que Bueno, nos han dejado jugar este fin de semana No, sin problemas en play 4 ya sabéis Que no se puede jugar Y creo que voy a jugar de trapper Efectivamente, aquí tenéis a mi mascota detrás Y esta soy yo, soy la tía del grupo Etinet es una tía Y no sé Es el personaje ahora mismo que más me gusta Está el de apoyo, está el de asalto Está el médico y está la trapper La trapper como podéis ver, ojo que me voy a tirar aquí a saco Llevo un paro 3 de partidas Con trapper, está bastante chulo La verdad no me gusta parar a ser monstruo porque me maten enseguida Pero Ya veis que bueno, tengo aquí cositas Y esto, tengo como una especie como de Caparazón De láser que ¿Dónde está el monstruo por cierto? Ahora me estoy perdiendo Hay que seguir los pájaros y eso Pero me parece que están por detrás, sí, están por detrás Eh, hay un caparazón que bueno De alguna manera cerca es una zona, ¿no? Y no puede salir de ahí el monstruo Aquí tenemos las pisadas del monstruo Que van Nunca sé exactamente en qué dirección van Pero vamos, no lo entiendo Ahí ha ido A veces va para atrás y eso Ahí ha ido mi mascota Y luego también tengo unos arpones electrónicos Que le sujetan para que mis amigos le den Le den caza y tal Eh, vamos a ver Porque todos están yendo hacia el mismo punto Voy a intentar Darle la vuelta yo, ¿no? Porque creo que está aquí dentro Yo creo que sí Porque le han espoteado Esos son puntos de espoteo Y quiero que está aquí a la izquierda Y están ahí a tope, a saco O sea que vamos a darle caña Efectivamente, está aquí ¡Uh! ¡Hemos encontrado el monstruo! ¡Dios! Dios la que están montando aquí, nene ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! El suporte ¡Hala, hala! Me he comido las bombas, tío Bueno, ya... Ya veis que... Mierda, mierda Me está quemando, tío ¿Veis al fondo? ¿Eh? Ese es el cerco electrónico Que he creado yo Creo que dura durante un rato No sé si el monstruo Se lo puede cargar Pero a cabo de un rato Desaparece Vamos a dejar aquí unos arpones ¡Ahí estamos! Le he arponeado Tampoco no sé muy bien Exacto cómo va Si le tengo que dar Pero bueno A cabo de un rato Se activan Y ya veis que Le sujetan mínimamente, ¿no? Para que mis amigos Le puedan dar caza y tal Y creo que no le hemos dejado Evolucionarse O sea que esto va de puta madre ¡Venga, venga, va! ¡Va, va, 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 va! Vamos a darle caña Ahí está ¡Dios, que me revienta! ¡Hostia, chaval! No, no, si no tiene mucho nivel Pero ahí como tira piedras el cabrón No tiene mucho nivel Pero... ¡Ah, no! Lo vamos a bajar ya, eh Fijaros la vida que tiene ¡Oh, qué coño que me quema! No, 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 no No quiero morir No quiero morir No quiero morir Mierda, mierda, mierda ¡Ah! Me estoy quemando, tío Mierda, se ha ido el campo ese gravitatorio Ah, es igual Porque está medio muerto ya ¡Estás muerto, colega! ¡Estás muerto! ¡Se acabó! ¡Hemos ganado! ¡Hala, tío! ¡Caza fácil! Ha sido rápido, ¿eh, chavales? Pues bueno Hay veces que se eternizan más Porque se convierte en la partida En un pilla-pilla Y la verdad es que no mola nada Pero mira Partidas así rápidas Esas sí que molan Y supongo que jugar con amigos Debe molar más Pero ahora mismo No tenía nadie con quien jugar Amcic está ocupado ¡Qué cabrón! Eh... Creo que habré subido algún... Bueno, he hecho un gameplay De qué es lo que me ha parecido el juego Lo que pasa es que lo tengo en el canal En catalán Si me acuerdo Pondré el link por aquí abajo E intentaré subirlo ese mismo día Si podéis ir de un sitio para otro Eh... Aunque está en catalán Lo vais a entender bien igual Y aunque bueno Aquí veis que estoy subiendo de nivel En lo que se refiere al personaje de Trapper ¿No? La tramposa Por llamarle así Pues vea Ya tiene nombre el gameplay La tramposa Un abrazo enorme Nos vemos Y hasta pronto